Recorrer a pie el camino de Santiago francés desde Roncesvalles a Santiago de Compostela en tan solo 16 días. Ese sigue siendo el reto, al que también queremos apoyar desde el Grupo Promecal. Hoy turno para la etapa 9 entre Moratinos y Puente Villarente, con un recorrido de 52 kilómetros. Además seguimos lanzando mensajes de personas vinculadas a la asociación Hablemos. Hoy nos quedamos con este. En este camino cada paso es una voz que dice Aquí estamos, escuchamos, ayudamos.